Sí, es contagiosa a nivel de contacto humano-humano mucho más leve de lo que fue la viruela humana que está radicada por vacunación del planeta, su pariente más cercano, por así decirlo. Y el contagio es por contacto directo entre personas o animales que están infectados o también puede haber pequeña contaminación a través de gotículas, personas que tengan pústulas a nivel del rostro, de la boca, con alguien también cercano. Tiene que haber un contacto cercano. Igual la transmisión de la viruela al mono es mucho más baja de lo que era nuestra antigua viruela humana. Sintomatología básica es fiebre, podés llegar a tener fiebre cuando aparecen los primeros síntomas después de entre 7 a 14 o 21 días de incubación, dolores, dolores del cuerpo y después, dos o tres días después, aparece erupción. ¿No es lo mismo que el coronavirus? Lo venimos de una pandemia de COVID-19, son cosas totalmente distintas. Son bien diferentes, si bien ahora esto está bajo observación en la Organización Mundial de la Salud, no es al nivel de comisiones de alta urgencia como son las que se trató el tema de la pandemia de SARS-CoV-2. En este caso es un virus con características diferentes de lo que es el coronavirus. Este es un virus con genoma ADN, si bien este es zoonótico porque infecta a otras especies, además de su reservorio natural que es un roedor, tiene otro comportamiento diferente a lo que es este. Y la transmisión, ni qué hablar. ¿Qué vacunas sirven para contrarrestar esta situación? La vacuna que erradicó la viruela, la antivariólica, que muchos conocerán, es una vacuna basada en un virus vivo proveniente de la viruela de la vaca. Se realiza, digamos, a partir de una adaptación de ese virus, se crea un virus que es el virus vaccinia. Es un virus que es una gran herramienta a nivel de laboratorio, muy estudiado. Fue el primer virus que fue cultivado en laboratorio, fue el primer virus que se hizo en la microscopía electrónica. Ese es el virus que contiene las vacunas. Ese es el virus que estuvo presente en la vacuna antivariólica. Y actualmente, después de que se erradicó la viruela en el año 78, ese plan de vacunación se cortó, pero se siguieron produciendo algunos stocks.